Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos. Y bueno, mi querido Aramis, la Web3, ¿qué es lo que trae? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo el NFT puede ayudar también a crear un tipo de lealtad con los clientes? Todo esto lo vamos a platicar con la gente de Avocado. Obviamente, con nuestro querido amigo Raúl Ramírez y con Nick Manfred. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí de nuevo. Bienvenidos a su casa. ¿Qué ha cambiado de la última vez que estuvieron aquí a ese momento, mi querido Wigman? Pues mira, la última vez veníamos platicando de un evento de Web3 Empresarial que organizamos junto con Google en la Torre Spark. Y esta vez queremos platicar de nuestra primera aplicación de Web3 Empresarial, que bien lo mencionaste, tiene que ver con coleccionables digitales. Es una plataforma de lealtad empresarial bastante innovadora, que en vez de usar puntos, utiliza estos coleccionables digitales para buscar tener, generar conexiones emocionales con los clientes, más que transaccionales con los puntos. Y lo hace bastante bien. Depende mucho de gamificación y esta gamificación amarrada a los coleccionables digitales. Eso está increíble. ¿En qué momento nos encontramos en México para llegar a este punto de los NFTs, cuando mucha gente no tiene ni idea ni qué es Bitcoin y todo este mundo de blockchain? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay un momento de encontrarlo? Ustedes han sido pioneros, lo han hecho bastante bien con, obviamente, por ejemplo, el ejemplo de las chivas con NFTs. Han desarrollado esta plataforma, este sector. Pero realmente, ¿cómo nos encontramos en esta parte de llegar a la parte de programas de lealtad? Pues mira, yo te podría decir que es un poquito indiferente para nosotros. Porque la verdad es que es difícil utilizar Crypto y Web 3. Entonces, la plataforma es agnóstica. Tú entras con tu login social. Sí hay NFTs, sí hay coleccionables digitales, sí hay tokens y transacciones en blockchain moviéndose atrás. Los usuarios y las marcas nunca se pelean con eso, no se tienen que dar cuenta. Transparente. Es transparente. Eso quiere decir que finalmente la tecnología ya evolucionó al punto en que puedes descargar aplicaciones en el teléfono que usan blockchain y ni cuenta te das. Ya no eran como las wallets que tenías que tener, un cripto de 80 mil números y no se te olvide porque ya perdiste todo. Así es. Ya no te tienes que preocupar por eso con nuestra plataforma. Es completamente transparente en ese sentido. Oigan, ¿y esta plataforma puede ir, tiene que ir necesariamente segmentada o ser usada por grandes empresas o también startups que desean, pues bueno, empezar a crear un programa de lealtad más a futuro? Pixel, ¿por qué no nos platicas cómo puede ser usada para empleados? Ah, caray. Mira, los usos y las aplicaciones pueden ser tan variadas como crear un sistema de incentivos para empleados donde puedes premiar tanto la estancia como hitos, como logros dentro de la empresa a través de, no sé, boletos de Fórmula 1 o boletos para un partido de fútbol o crear cosas que te conecten con tu empleado para que también se mantenga dentro de la empresa. Tú sabes que un problema dentro de las empresas es la rotación de empleados. Entonces, le acarrea pérdidas millonarias a las empresas cuando hay una rotación tan alta. Cuando tú creas este tipo de incentivos a través de, puede ser de coleccionables digitales, el empleado dice, oye, me estás prometiendo un viaje para el Mundial 2026 y si tengo estos logros dentro de los próximos tres años, ese empleado no se te va a ir tan fácil, ¿sabes? Uy, claro. Cuéntame un poquito más desde esa perspectiva. Yo soy una empresa, soy una de estas grandes cadenas de café. ¿Cómo hago esa gamification en Web.3? ¿Cómo llega? ¿Qué te pide? ¿Qué pueden hacer? Y esto es un ejemplo como cualquier otra industria que podrían estar, ¿no? Pues, es una plataforma SaaS como cualquier otra. Nos visitas en el sitio, nos ponemos de acuerdo, levantamos tu instancia y pues hay una parte administrativa donde creas tus colecciones de NFTs, los administras. Puedes hacer ahí cafecitos virtuales, chamarras. Y tenemos el front de los usuarios que es 100% decorado institucionalmente con cada empresa. Esa es la que los usuarios o los clientes verían y es donde podrían empezar a interactuar con la empresa. Que inclusive aunque tengan ya una plataforma de lealtad, esta la puede complementar. Me podría ir un paso atrás y explicarte que no nos la sacamos de la manga. Hay un banco global, muy fuerte en el mundo hispanoparlante, que nos contrató para hacer esta aplicación. Y hasta nos dijeron, véndela, úsala, no importa, te apoyamos a las startups. Pero lo más padre todavía es que nos juntaron con sus expertos en lealtad y fue un diseño junto con ellos. Pero no van a abandonar su plataforma de lealtad. Quieren integrarse con esta para extenderla. Y digamos que aunque puede mantenerse solita, también se puede integrar con otras plataformas de lealtad. Y un caso muy concreto con Starbucks, ¿se puede mencionar? Es lo que te iba a decir, no quise mencionar el nombre de Starbucks, pero qué bueno que tú lo dijiste. Corea. Un ejemplo que ellos hicieron, un uso que ellos hicieron fue darle un coleccionable digital, un NFT, a sus usuarios que llevaban su propia tasa para apoyar el medio ambiente. Este NFT desbloqueaba cafecitos, lo típico del programa de lealtad de Starbucks. Y eso lo puedes compartir, perdón, en también ser awareness, ¿no? Esto lo empiezas a viralizar. Miren aquí en Instagram, en tus redes sociales, miren, ya tengo esto que descubrí en Starbucks y me dio un NFT. Y dicen, ¿cómo un NFT en Starbucks o en cualquiera de tus cafeterías que tienen esta tecnología? Eso es lo que ustedes traen en México. Esa posibilidad de tener este awareness que ya lo tiene Asia y que ustedes lo manejan, mexicanos, de Yucatán, para el México y el mundo. Pero fíjate que te diría que lo más importante es la conexión emocional que mencionó Pixel. No importa tanto si te llevas un NFT o si te da beneficios después, pero la conexión emocional que generaste con Starbucks, de que estás ayudando al medio ambiente, es importante. Entonces, nuestra plataforma, que fue lo que los expertos de este banco querían, ayuda a que las empresas puedan generar lazos emocionales. Es una recompensa emocional más que transaccional con puntos. Y hasta incluso lo ves en la aplicación. Es divertidísimo usarla con mucha gamificación integrada con redes sociales. Y ves la mayor parte de las aplicaciones modernas de lealtad. Y son aburridas porque son esencialmente puntos. ¿Y qué puedes hacer con los puntos? Pero la aplicación en sí es aburrida. Está bien, cumple su propósito. Pero no va a generar un lazo emocional con los clientes. Con Persea sí lo puedes hacer. Totalmente. Perdóname, Persea está diseñada específicamente para lograr este awareness conectado a través de redes sociales porque mucha de la gamificación tiene que ver con alcanzar cierta cantidad de comentarios, de engagement. Cuando un usuario publica, le decimos, a ver, para que te ganes un coleccionable que tiene este premio, debes hacer que, primero, tomarte una foto, subir un video, un hashtag, etiquetar a la cuenta. Y el que tenga el mayor alcance o los mayores comentarios o retuits es el que gana el premio, ¿no? ¡Wow! Casi nos acaba el tiempo. Pero para la gente que quiera aprender más sobre esto, ¿cómo se tienen que acercar? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Tenemos justo un evento donde platicamos de Web3 Empresarial, Lealtad3. Íbamos a lanzar de manera oficial Persea, nuestra aplicación de Lealtad Web3. El 3 de mayo, en las oficinas de Google, es abierto. Va a ser una serie de charlas, en realidad, de expertos, hablando de usos de la tecnología blockchain empresarial para todo tipo de sectores, ¿no? Ok. Y para poder entrar a este desayuno y charla, ¿dónde se tiene que registrar? Pues, el sitio, lo digo rápido, es lounge.persea.app. Ahí te puedes registrar. Nos puedes encontrar en las redes sociales. Ahí están las ligas también para poder registrarte. En nuestro sitio, abocadoblog.com. También puedes llegar a poder registrarte el evento. Está muy limitado en número, así que los invito a que se registren lo más rápido posible. Prox ya casi se llena, aunque todavía hay espacios. Y también, igual, si quieren investigar un poco de Persea, en el sitio y en las redes. Perfecto. Increíble. Les agradecemos. Raúl Ramírez y Ingmar Frey. Continuamos aquí en Global IT. No le cambien. Gracias. Gracias.